Estuvimos haciendo una colecta de sangre e inscripciones para posibles donantes de Médula Osea en conjunto con el Grupo Donarme y el Banco de Sangres de Córdoba. ¿Cuántas personas estuvieron visitándolos acá en el comedor? ¿Cuántas se sumaron a esta iniciativa? A esta iniciativa más o menos se sumaron unas 50, 70 personas. Así que agradecemos a todos aquellos que se hayan sumado y hayan colaborado en esta colecta. Y estamos muy contentos por el desarrollo de la jornada. ¿Cómo vienen trabajando con el Grupo Donarme? Bueno, con el Grupo Donarme trabajamos en el año 2018, en el 2022 también, haciendo también una colecta de sangre e inscripciones para posibles donantes de Médula Osea. Trabajamos también en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas, que ellos nos dieron el aval. Y este año contamos con el aval de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas y la Federación Universitaria, claramente, que fue quien impulsó el proyecto para poder hacer y llevar a cabo este tipo de colectas. ¿Cómo viste la participación de los jóvenes que hoy se acercaron? La verdad que, sin palabras, sin palabras, el apoyo de la universidad, del claustro estudiantil dentro de la universidad fue fantástico. Me atrevo a decir que casi la totalidad de donantes fueron estudiantes de la universidad, jóvenes, que son parte. Así que muy contentos porque la participación fue excelente.